Radiante, espectacular, vino a trabajar. A trabajar, a los hechos calones, sí. Bueno, ¿qué pasó el fin de semana? Viernes en la madrugada, fuiste a comer rico con amigos, después te fuiste al boliche, fuiste a cachondear un poquito, a mover el cuerpo y estaba Martín Pepa acompañándote. ¿Casualidad? ¿Casualidad? No tengo nada que decir, chico. Vamos, vamos, vamos. Ya está, ya está. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Estoy trabajando, como tengo que hacerlo, porque tengo que seguir con mi vida normal. Martín Pepa, ¿vino a darle una alegría al corazón de Pampita? Una sonrisa se está sacando. Bueno, me voy a trabajar. Roberto dio una declaración, dijo que sos una mujer adulta, que no sabía de esta relación, que podías hacer lo que quieras. Chao, adiós. Divina, chicos, es lo primero que voy a decir de Carolina. Radiante, radiante. Yo sé que no se habla de los cuerpos ajenos, pero en este caso me permito hacerlo porque me parece que tiene que ver con la procesión que va por dentro y a veces se manifiesta hacia afuera. Sí. Muy delgada, como pocas veces la vi, ¿no? Digo, se le notan los huesos de los hombros. Pasa que es tan divina que... El esternón. No creo que tenga que ver con una decisión estética. Digo, ¿por qué? Bueno, Pampita, lógicamente, siempre te responde con una sonrisa, pero sabemos que no es fácil. Transitar una separación. Bueno, en parte lo dice ella, no tengo que salir a laburar para... Y sobre todo lo que se viene, Lo que se viene, porque hay quienes dicen que ya Fernando Burlando, como abogado, habría tomado cartas en el asunto y estaría tratando... Ella, Pampita decía en la nota, estoy abocada al trabajo porque tengo que trabajar, porque necesito dinero. Bueno, estarían viendo cómo cierran el círculo de Pampita por todo lo que ella compró con su dinero para no tener que compartir. Y tiene que seguir lidiando con García Moritán. Tienen una hija en común, hay que pagar gastos, tienen que dividirse la tenencia. Digo, recordemos que terminó todo mal, ¿no? Y ellos lo hicieron público. Si, en notas prefieren no hablar uno de los otros. No es una pareja cualquiera que se separe y listo. Se me ocurría algo, entiendo que es más filosófico, pero tiene que ver con este hecho. Si le pondría un título a la novela de Pampita, le pondría Condenada a la sonrisa eterna. Ay, pero qué dramático. No, pero no es romantizar, ¿eh? Pero digo, ¿cuándo se permitió en un duelo mostrarse genuinamente ella ante cámara? Nunca. No puede. Ella vende otra imagen. Sí, igualmente nada. También los embates tremendos que tuvo en la vida la acercaron mucho a la gente. La gente se enamoró de Pampita. Discúlpeme, discúlpeme. Por todas las cosas que ella vivió. Desconfío. ¿De qué parte, Ventura? A ver, Moritán. Moritán, estoy feliz que esto que el otro... Entonces la pregunta es, ¿cuánto garpaste para entrar a un centro de rehabilitación? Estás feliz, estás fenómeno. ¿Pas qué carajo te vas a visitar? Con mil dólares a la semana. Eso es uno. Y Pampita, como bien dice Bremer, está sobrensevando esto con mucha experiencia de su vida que la ha vivido y la ha, digamos, fraguado a yerra. Ella ya sufrió esto. Esto no es la primera vez que le pasa. Nada más que ahora, ¿sabés qué? Tiene más vidas... Más experiencia. Más vidas pendientes de ella. Tiene más hijos. Es la cabeza visible. Pero quizás se sacó un clavo de encima y se siente mucho más liviana y está flenta. Pero desde el 20 de septiembre, cuando publicó, hoy me enteré de todo. Me separé. Digo, pasó solamente un mes. En algún punto, la angustia tuvo que haberte pegado de alguna manera y quizás la angustia te pega por no comer. Exactamente. Pero esto es lo que genera Pampita, que todo el mundo la mire y dice, ¿qué estará sintiendo esta mujer de verdad? ¿Qué será? ¿Será la mujer de la sonrisa eterna? ¿Será que se sacó un clavo de encima? ¿O será que actúa un personaje de su población? Pero yo te pregunto, Karina, una mujer puesta, con su carrera, feliz, una exitosa, tiene una familia ensamblada, con hijos de tres administraciones. Sí. ¿Sabés lo que es hacer compatible todas esas vidas? ¿Sabés quién es? Dificilísimo. Siendo al colegio, con los papás, el día del padre, el cumpleaños, la Navidad, a ver a quién invito, a quién no invito. Hay que estar en esos zapatos. Yo creo que es indescifrable y yo lo vi con mis propios ojos. Sí. Horas después de surtir a Isabel Macedo en Tequila, Punta del Este, le estaba surtir. No, 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 no. No tiene razón, Diego. Sí, pero fue así. Pero fue así. Voy a decir algo. Te mandó mecha. De agarrarla de las mechas. Sí, exactamente. Yo creo que es peor, sí. Bueno, surtir. Me gusta surtir. Dale, dale, dale. Continúa, Diego. Horas después, estaba al lado de Vicuña como si nada hubiera pasado. Pero, perdón, ¿hay un registro de que, a ver si eso realmente ocurrió? Porque todo el mundo habla, habla, habla. Lo dijo la propia Macedo. Pero son detestidos. Yo lo vi, está bien. Lo dice Macedo. Ahora lo dijo Macedo. Ok, pero la otra protagonista cuenta otra cosa. Hoy lo certificamos por escribano público y mañana te traigo. ¡Bien! Chicos, ¿no se acuerdan? ¿De cuándo acá somos? Tenemos un código de... Perdón, se supone que vas a las dos fuentes. Una fuente dice que sí y la otra fuente... Y la otra es Scalzi. Perdón, perdón. ¿Por qué no creerá en la zona? No, 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 no. El estilo de la BBC de Londres, no sé. ¿No se están acordando de nuestro compañero Gustavo Scalzi? Claro. Yo lo vi con mis propios... Sí, sí, es otra fuente. Si Scalzi lo dice, deja huella. Sí. Bueno, a ver, un segundito. Tenemos una segunda parte, queremos ver qué otra cosa contó Carolina Pampitardo ahí con nuestro compañero Oliver Quiroz. No te lo voy a trabajar. Preguntame de mí, pero no me preguntes de otra gente porque me tengo que ir a trabajar. Decime, yo no quiero que después en 15 días me digas, estoy caminando de la mano con alguien y me perdí la primicia. Ahora. No, no, es que no tengo nada para decir. Estoy en un momento de pasar la vida, de salir con amigos, salir a comer, salir al cine. no entiendo por qué les parece tan raro que una persona pueda salir y pueda ir al teatro o pueda hacer su vida. No entiendo por qué piensan que les tengo que dar explicaciones. No entiendo por qué piensan que les tengo que dar explicaciones. Esa día dijiste que hay cosas que se hablaron que son ciertas y hay unas cosas que no son de todo verdad. Claro, hay de todo. ¿Algo que quieras aclarar, decir? No, no hace falta porque si aclaro tengo que decir esto sí, esto no y tampoco quiero entrar en esa. Bueno, pero ya vino con un punto a favor, digo, porque ya la mamá de él te acompañó en la caminata, tienen una relación de largo... Si querés que hablemos de mí, yo encantada. Pero vos estuviste en esa caminata. Digo, está muy buena, o sea, ¿conocés un poco a la familia o no? Sí, conozco hace muchos años a la familia, son amorosos, encantadores. Claro, bueno, está bien, estamos hablando de vos. A futuro, ¿tenés ganas de enamorarte? ¿Estás con ganas de conocer a alguien? Digo, siempre apostaste al amor, digo. Estoy con ganas de como estoy ahora, que es trabajando, concentrada en mis cosas, siguiendo con mis rutinas, cumpliendo con todos los contratos y con toda la gente, con todo lo que tengo en agenda hace meses, siendo lo más profesional que puedo, como tiene que ser, cuidando a mis hijos y, bueno, si algún día puedo salir a comer, no sé, me parece que está bien o no. Está perfecto, digo, por eso, me encanta porque tenías... Tanta gente opinando, tanta gente... Me hubiera al infierno ponía a comer, no, la verdad que no. No, estás en todo derecho de pasarla bien y dar vuelta a la página por ahí querer rehacer tu vida, ¿no? Porque todos pueden, ¿por qué vos no podrías? Estoy en otra sintonía, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, cuidando a mis hijos y si algún día quiero ir al teatro, voy a ir y al que le caiga mal lo siento en el alma. Algo que se pregunta es cómo te da los tiempos, te organizás, vas, llevas a los chicos al colegio, actividades, venís a trabajar, salís de noche... Como me dieron los tiempos toda la vida, ¿o no? ¿A cuántos eventos voy de noche? ¿A cuántas galas a ayudar voy de noche? Toda la vida me organicé, tengo una agenda, mis hijos se duermen a las 8 de la noche y la verdad que soy una mujer súper independiente. Me encanta. ¿Y por qué crees que la gente, o bueno, parte del medio, te pone mucho la mirada hacia vos? Digo, podés hacer lo que quieras, soy libre, porque haces todo lo que hace la gente pero a vos se te pone el ojo, se te critica o se te señala. No, no, no tengo ni idea pero bueno, yo no me fijo mucho que dicen, hago lo que se me da la gana. Para cerrar la nota ya. Pulgar arriba o pulgar abajo para Martín Pepa. Punto a favor, punto abajo. Bueno, nada, les mando un beso enorme y acá me encuentran siempre entrando al trabajo. Venimos a tu trabajo, no te vamos a invadir. No tengo ningún problema de parar y darles la nota. ¿Quiere que la gente se vuelva a enamorar? Martín Pepa, Martín Pepa, pulgar arriba o pulgar abajo. Mirá. Y para Pampita, Martín Pepa, pulgar arriba o pulgar abajo. Como amigos. Chao. Un beso enorme. Ari. Qué genial. Es tremendo. Es tremendo. Esa no te la voy a responder. Le mete en la segunda y en la tercera le pará y la apresa. Le dice que no me enteres que en otro programa le dan la primicia. Qué genial, Oliver. Oliver, ¿lo tenemos conectado? Y eso que le temblaba la mano. Sí, Oliver. Ah, tenemos... Ah, esperá, esperá. Después vamos con Oliver. Un segundito, Oliver. Bancame un cachito. Último momento, señor Luis Bremers. ¿De qué se trata? Hace instantes hablé con Roberto García Moritán al igual que el colega y compañero Ambrosilo días pasados y le pregunté respecto del alta médico. Sí. El alta que recibió se decía lo firmó, lo dejaron ir, se puede internar y salir solo. Bueno, lo que me dice es es muy bueno el lugar para desconectar y hacer vida sana. Sí. Otra virtud es que podés hacerte todos los estudios médicos que quieras y que hay que hacerse todos los años. Uno a veces por la velocidad y las cosas que tiene que hacer no puede. Le pregunto si va a volver a la gastronomía y me dice a la gastronomía 100% no. Por lo tanto, no volvería a una empresa que tiene que ver con los hermanos. Tengo ofertas de empresas de consumo masivo, después detallará, supongo, de mergers y de acquisitions que son fusiones y adquisiciones de empresas. Cuando una empresa compra otra, bueno, ¿cómo se articula eso? No me quiero apurar a decidir. Bueno, sigue dando detalles. Lo que sí voy a hacer me dice es incorporarme directamente al directorio de la ONG Asociar. Le pregunto por Carolina y me dijo no voy a hablar de Caro, es la madre de mi hija. Yo no le preguntaba que me hable de ella y si le cayó bien o mal que esté con el señor Pepa o como quiera que se llame. Si no le preguntaba respecto de si ya inició los trámites de divorcio, Carolina... que me hable de ella. y si me hable de ella. Gracias.